¿Sabías que puedes encontrar el CDT con la mejor rentabilidad a través de la plataforma Mejor CDT? Esto te lo cuento porque comúnmente se piensa que los CDT son un producto no tan bueno o poco rentable porque usualmente se toman los CDTs con los bancos tradicionales. Y lo que pocos sabemos es que las mayores rentabilidades no se encuentran con los bancos tradicionales sino con bancos pequeños, porque ellos tienen que hacer un mayor esfuerzo por captar nuestro dinero a través de tasas interesantes. Y por esta razón esta plataforma cobra todo el sentido del mundo pues en una sola página tú vas a encontrar las tasas que están dando los diferentes bancos y te va a mostrar cuál es el banco que está dando la mayor rentabilidad en su CDT. Así que te vas a ahorrar el tiempo de estar buscando e ir hasta una oficina pues a través de esta plataforma no solo vas a encontrar el listado de los CDTs con sus respectivas tasas sino que a través de su plataforma y ahora aplicación podrás abrir el CDT desde casa. Y este video créeme que no es patrocinado porque pues ellos no nos pagan nada por esto pero se los comparto porque me parece una plataforma bastante interesante porque me ahorra tiempo y aparte me ayuda a encontrar el CDT más rentable un producto que no está de más tenerlo en nuestro portafolio porque es un producto de muy bajo riesgo. Pues por ejemplo con esta plataforma me enteré que ahorita el banco que da la mayor rentabilidad en septiembre de 2023 está en el 15,5% con BAN 100. Esto lo puedes encontrar en la aplicación o en la página así que no dudes en descargarla.